La familia de mi padre, estamos pasando por un momento muy delicado. Esta mañana, Vicente Fernández Jr. confirmó que don Vicente Fernández se encuentra muy, muy delicado. Esto después de que el día de ayer trascendió que el cantante había presentado varias complicaciones en su salud. Supuestamente uno de sus pulmones había presentado fallas. Cabe mencionar que esto último no ha sido confirmado ni por los familiares del cantante, ni por el cuerpo médico que lo atiende. Aún así, fue durante su más reciente concierto que el otro hijo del intérprete, Alejandro Fernández, pidió un fuerte aplauso para su padre. Durante la transmisión pasada del programa Venga la Alegría, los conductores hablaron del estado de salud del cantante. En medio de todas las especulaciones que existen acerca de su estado de salud, se dio a conocer que sí existían contratiempos. Ahora Vicente Jr. los confirma. Asegurando que el panorama sí se tornó muy delicado. Está delicado, como se les ha dicho, pedimos mucha oración. Sin dar más detalles, el también cantante afirmó que en las próximas horas darán a conocer un nuevo parte médico en la cuenta oficial de Vicente Fernández. Él explicó que únicamente en este medio se dará a conocer qué es lo que está pasando con el charro de buen titán. Es un momento crítico, pero es mentira lo que están especulando. De esta manera, Vicente Fernández Jr. hace frente a las especulaciones que se han dado a conocer en las últimas horas. Muchas personas habían mencionado que el cantante ya había partido de este mundo, pero no es cierto. Él sí se encuentra muy delicado, pero aún continúa con vida. Bajo el mismo contexto, en su más reciente concierto, Alejandro Fernández dejó muy sorprendido a su público, que se diera un cita en el Auditorio Nacional. El potrillo hizo una pausa en su presentación para pedir una cadena de oración por el bienestar de su padre. Esta parte de la presentación fue grabada por muchos asistentes, quienes después lo subieron a redes sociales. Este, dicen, fue uno de los momentos más especiales de todo el concierto. Al momento de escuchar las palabras de Alejandro Fernández, todo el público se puso a aplaudir. Con esto quedó más que demostrado que Vicente Fernández sigue siendo uno de los cantantes más queridos de todo México. Después de esto, Alejandro Fernández expresó que ahora más que nunca van a necesitar de las oraciones y de las buenas vibras del público. El último parte médico que se dio a conocer a través de la cuenta oficial del cantante, se publicó el pasado 1 de diciembre. En este se podía leer lo siguiente. El señor Vicente Fernández el fin de semana presentó inflamación de sus vías respiratorias bajas, por lo cual requirió nuevamente continuar con apoyo respiratorio, ajuste de su medicación, y se trasladó a terapia intensiva para mantener una mayor vigilancia ante cualquier eventualidad. Importante destacar que se encuentra despierto, sin sedación, interactuando con su familia, en especial con su esposa la señora Cuquita. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.